Es una persona conocida, además director de la Escuela de Derecho de una universidad en la zona y por lo tanto creo que bajo las condiciones que todavía están investigándose de este suicidio, que no me cabe duda que venía producto de un estado emocional de mucha afectación por el proceso y que se lapidó con el fallo de ayer, es un capítulo muy complejo y doloroso, pero creo que todavía falta mucho que decir, todavía no está la verdad final de todo lo que ha sido con las irregularidades cometidas en el Poder Judicial y con la polémica, digámoslo, al interior de la Fiscalía que tampoco es un capítulo que se haya abordado o se haya sabido suficientemente hasta donde también hay responsabilidades en ese ámbito. Por lo tanto, con la conmoción que esto genera, porque no cabe duda que es el fin de una carrera muy importante del ministro Albonnoz, pero de esta manera, con las condolencias que esto implica a la comunidad y a la familia, sin embargo, creo que la ciudadanía lo que más nos pide es que ojalá los poderes del Estado lleguen hasta el final en establecer la verdad y que no suceda que el fallecimiento de este juez, que es doloroso, obnubile o evite llegar siempre hasta la verdad final y que se limpie el Poder Judicial de todas aquellas manchas e irregularidades que se han cometido y que han enlodado, digámoslo, incluso hasta el nivel, como lo han dicho los propios ministros de la Corte Suprema, lo que es el prestigio de la Judicatura en Chile. Dentro de lo que se sabía o conocía en el ambiente de la ciudad de Rancagua era el hecho cierto que había afectación en cuanto al estado anímico y emocional de los tres jueces y me parece que ese es un dato que sigue ocurriendo, sin duda, cuyo hito sucedido ayer, sin duda, marca un antes y un después respecto de los hechos de abrir un cuaderno de remoción que es la salida del Poder Judicial. Otra cosa es que un estado depresivo, comprensible, bajo estos efectos en lo humano, tiene que siempre dar pie a que la investigación, en este caso, tiene que llegar hasta el último para poder aclarar los hechos. Esto es muy terrible, pero eso creo que aquí en el Legislativo, al Poder Judicial y al Gobierno tiene que llamar la atención a que ojalá se resuelvan prontamente los casos, que no haya dilación, que no haya espera tal vez excesiva para aclarar todas las aristas de lo que aquí ha sucedido y se ponga punto final ante la ciudadanía de todo lo que aquí ha sucedido. Me tocó conocerlo en una oportunidad, en un seminario de Derecho establecido en la Universidad de la República, en un panel sobre los temas de la Judicatura, junto a distintos ministros de la Corte y distintos personeros, un ambiente académico, básicamente. Y no me queda duda que él, dentro de lo que fue en su momento su vínculo a la masonería, histórico, luego su vínculo a la ciudad de Rancagua, luego a la academia, en este caso a la universidad, son todos elementos que entristecen, yo no podría negarlo. Otra cosa es que uno, como legislador, busque la justicia y llame, hay que ojalá, las investigaciones. Ya la de la Corte Suprema está finiquitada, pero está la de la Fiscalía pendiente, sobre todo los hechos que están involucrados en las acciones judiciales que están en curso. Gracias.